Hola, hoy me encontré con este vídeo. Y pues vamos a ver si es real. Pero antes de comenzar deja tu like y suscríbete antes de que comience el vídeo. Ahora si vamos a comenzar. Así que iremos al juego. Este será el juego. Ahora le daremos en jugar. Aquí está Leadles. Vamos a comprarla. Ahora ya vale 50 Robux. Esto es una estafa ya que solo es un Game Pass. Y igual como está Corblocks. Y lo único que quieren son Robux. Así que no la compren. Este vídeo solo es para informarles este tipo de estafas. Saludos especiales para estas personas. Y si tú quieres un saludo en el próximo vídeo. Solo comenta. Me puedes saludar en el próximo vídeo.